y qué tal gente volvimos después de dos o tres semanas que no sé ni siquiera cuántas semanas pasó y volvimos otra vez al camabibioso canal donde las vacas huela me voy a dejar de ver qué tal gente espero que le hayan pasado bien lo que antes vio no sé por qué carajo grabé esa hueva programé y bueno pues gente ha pasado mucho tiempo y acabaron los exámenes los tiempos de exámenes y ahora sí ya 11 ya puede grabar todo tranquilo me va a tocar trabajar con mi padre y uno quiere pasar todas las tardes jugando desde que se despierta hasta la noche hasta la madrugada y estamos aquí otra vez en este canal y bueno pues gente de la mañana yo con eso no sé por qué y no sé si yo me gustó a vomitar pero un minuto bueno 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 y pues que más gente espero que ustedes también yo también estoy bien sino que ya regresamos porque no puede grabar porque tenía que estudiar para los exámenes que me fue maravillosamente bien bueno solo en uno no me fue bien pero bueno más o menos a probé creo ya pues el martes tengo que hablar de la noche y también no puede grabar por lo que hago no porque lo que está estudiando y también porque cuando llegaba un sábado vamos a grabar va me da pereza para la próxima semana y así iba de semana en semana en semana en semana que a veces me daba malidad que tiene que grabar yo me ponía así y me olvidaba pues bueno ya dejemos esto y continuemos con el día pues sí gente estamos aquí en free fire nos hemos tirado con alguien no sé qué verga creo que voy a morir bueno antes de comenzar con el gameplay pero quiero que sepan que vengo un poco arrechísimo bueno un poquito nomás solo un poquito primero es porque apenas antes estaba grabando y me cogió un lagazo de un lagazo del diablo tenemos aquí al chico de bien pero bien uniformado bueno antes tiene una partida de lo más épico no gané la partida pero estoy bien satisfecho porque me subió muchos puntos porque estamos en clasificatoria y si no sabían como estábamos en clasificatoria esto no se me dio la vida de la verga bueno tiene una a ver una partida de lo más épico posible que ustedes nunca abrerán pero no es una pena no es una pena no es una mitad chico de puta hijo de perra no mamá porra no me di cuenta no se no se sino asesor o continente pero tengo un no se sino no se si se dio un continente pero lo tengo un Y bueno, voy a tratar de no hablar mucho, porque por culpa de la habla a veces me desconcentra Y como se dieron cuenta de WTF, perdí en esa partida y no quiero WTF, ahora pueden llevar 7 balas o que, que WTF WTF, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ando bugeado o es que, a ver, a ver, yo no sé si es culpa de mi internet, es culpa mía, pero, o sea, He quedado flipando, o sea, has flipado esto, esta vida No, no, la neta, no, no entiendo que, que está pasando hoy en Free Fire, no sé que está pasando El que me venga a preguntar que está pasando con Free Fire, yo no sé, yo no sé que está pasando aquí, la neta, vale verga todo Pero que onda de verga, wey, por qué, o sea, WTF, está bugeado este Free Fire, yo creo que debería, que WTF, está ando con LAC, pero creo que debería Menar un reporte sobre los LAC, si book, bueno, porque, o sea, estoy feliz de que no me hayan bajado los puntos, pero también eso es injusto porque tienen que haberme bajado los puntos, o sea, WTF, incluso ahorita, o sea Y verga, está, que está pasando aquí en Free Fire, ahora está esta pinche escopeta para llevar a los chubales, siempre llevo a hacer, o sea, WTF Muchos problemas con su lugar, no, así que, no lo haré mucho, y solo voy a dedicar en unas peleas no sentadas Esta vez tengo mucho LAC, que, 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 que no sé qué pensar en este LAC, no sé si me está ayudando No sé si estoy feliz, triste, o sea, WTF Y luego cuando termine esta partida, entiendo, van a ver que, que, o sea, no me bajaron puntos de, de la esa O sea, quedé flipando en ese momento cuando, vi que me bajaron un punto Y nos hemos chetado un poco, y yo he encontrado hasta un chalea con un castillo de dos Pero lo malo es que creo que hay alguien por aquí, porque encontré Sí monas, aquí ha habido alguien, aquí ha habido alguien Vamos a tener cuidado, porque ha habido gente No quiero morir No, no, no quiero morir Venga encima de toda Dios Si me pasó una vez donde no me bajaron puntos no volverá a pasar a bother ¡H wonda, hвой, 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 h archaeological ¿Y WTF? Me chupabamos a los alienígenas Pero yo me voy por aquí Pichotirra Digo que mejor nos demos la vuelta Porque... Y tú también piensas que no se da la vez Se levanta aquí ¿Qué tengo? Yo qué sé Si no es que me... no sé por qué ahora mismo ¿Qué me pasó ese tío? WTF que le pasó a ese men Se lo chuparon a los negros No sé por qué tengo mucho black hoy día Pero esta vez el black no es asombrado No sé qué se acostumbra O sea, han pasado cosas filmpant Y han pasado cosas en plan WTF O sea, si tú pudieses estos blacks míos Creo que... La gente lo desearía Tengo unos blacks que pueden parecer blacks del diablo Pero... Me han salvado, ¿eh? Me han salvado ¡Ah, mira esas atenciónles! ¡Eh! La perdura de los jóvenes porque escuché unos pasos Tramió perro ¡Ah, mira esas luchas! ¡No! 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 ¡No, dale! ¡No, dale! ¡No! ¡No, dale! ¿Que empezación hoy? ¿Qué? ¡No, dale! ¡No! ¡No, dale! No se ni que vergas ponerle el nombre al título de este video porque me quedé blanco o sea no 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 ni si lo no perdí puntos en clasificatoria yo no sé si es culpa de la que yo no sé si te vuelvo yo no sé si el servidor de pifarece bugeo o sea no